Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Dicen que hay un minuto del día, en el cual nuestro mundo se entrelaza con el más allá. Un minuto. Un solo minuto de las 24 horas del día en el que estamos totalmente expuestos, a esas cosas que habitan las tierras infernales. Eres un adolescente. Vives en casa de tus padres junto a tu hermano, el cual es bastante cercano a ti, asimismo estudias psicología ya que desde chico, siempre te ha gustado escuchar a las personas. El día de hoy al estar jugando videojuegos con tu hermano, has notado que este al estar viendo la pantalla de la televisión, ha comenzado a tener una clase de tic nervioso, ya que cada cierto tiempo realiza cuatro parpadeos seguidos, mirando hacia los lados. Es así que decides preguntarle el por qué realiza esta acción. ¿Lo escuchaste anoche? ¿No te despertó? ¿Qué cosa? Le respondes. ¿Crees en el inframundo? Te has quedado mudo ante tan extraña pregunta. Ya que viniendo de tu hermano menor, ¿cómo es posible que él sepa acerca de esos temas, puesto que tan solo tiene nueve años? No. No creo en esas cosas. ¿Puedo dormir esta noche contigo? Él me quiere. Y estoy seguro de que vendrá por mí esta noche. ¿De quién demonios hablas? Ha llegado la noche. Y tal como tu hermano te lo pidió, esta noche dormirá contigo. Un extraño sonido te ha levantado, puesto que una extraña caja musical pareciera estar sonando. No por favor no te quites las sábanas, ¿de quién hablas? Procedes a quitarte las sábanas del rostro, y te percatas que en la habitación no se encuentra nadie. ¿Ves? Te dije que no había nadie en la habitación. Vuelve a dormir. Amanece. Bajas a la cocina. Y notas que tu hermano no se encuentra en la sala. ¡Qué raro! ¿Dónde se habrá metido? Alzas la mirada y notas algo en el techo. Es por eso que jamás debes abrir los ojos a las 3 a.m., pues él te estará esperando con su enorme sonrisa, y si no te lleva a ti, se llevará a alguien querido para ti. 1988. Toluca, Estado de México. Incidente. El despertador de Londra. Enviado por Chávez Leslie. Eres un esquiador. Te dedicas a esquiar en las montañas más altas del mundo, en las cuales has mejorado tu técnica. Durante estos meses, te has inscrito en una competencia de esquí. Sin embargo, te has enterado que en aquella competencia, también se ha inscrito un viejo rival el cual es un gran esquiador. En el pasado has tenido una gran rivalidad con este sujeto, debido a que ambos han participado en competencias de esquí. Es por ello que el día de hoy, acudirás a practicar tu técnica en la montaña. Sales de tu casa y te diriges a la montaña. Al llegar a la montaña, notas que en la fila del transporte el cual lo subirá a la cima, se encuentra tu rival. El cual parece que también ha venido a practicar para la competencia. El transporte ha llegado, y poco a poco éste los ha empezado a subir a la montaña, a través de un túnel. Repentinamente el transporte se ha detenido a mitad del camino, y tal parece que tendrás que esperar unos momentos. 2000, Austria, incidente, el desastre de Caprún, y las 150 personas calcinadas. Enviado por Adriplay. Eres un adolescente. Vives en casa de tu papá, en la cual disfrutas mucho de realizar experimentos químicos, los cuales dan asombrosas reacciones. Sin embargo, debido a que has dañado parte de la casa de tu papá, éste te ha corrido a casa de tu madre, en la cual a partir de ahora tendrás que instalar tu laboratorio. Has estado trabajando muy duro estos días, puesto que llevarás a cabo un experimento, el cual es muy prometedor así como arriesgado. Con el paso de los días has tratado de conseguir todos los materiales, sin embargo muchos de estos son algo complicados de conseguir, debido a su poca disponibilidad. Pasan los días, y has logrado conseguir todos los materiales, para llevar a cabo tu experimento. Llega el día de la prueba, conectas los cables a la corriente eléctrica, e inicias la reacción. Lo has logrado, lo has logrado, lo has logrado, lo has logrado. 1994, Michigan, incidente, David Dan, y el reactor nuclear casero. Eres un adolescente, vives junto a tu mamá, la cual durante estos últimos días, te ha propuesto que tomes algún trabajo con el cual, puedas aprovechar tus vacaciones de verano. Es así que debido a que te gustaría hacer algo de dinero extra, has decidido buscar un trabajo. Después de no haber conseguido ningún trabajo, algo triste regresas a tu casa. Sin embargo al estar esperando el tren a mitad del andén, unas personas se te han acercado, y te han ofrecido un trabajo por el cual te podrían pagar muy bien. A pesar de que esto te parece algo extraño, preguntas cuál es aquel trabajo. Las personas te comentan que necesitan entregar una maleta en una dirección, y una vez que llegues a dicha dirección te pagarán, sin embargo debido a que la maleta es algo pesada, aquellas personas te pagarán la primera mitad del pago por adelantado. Algo extrañado accedes a llevar dicha maleta, puesto que te han pagado la primera mitad por adelantado. Al llegar a la casa una anciana te ha recibido, entras a la casa, y te das cuenta que aquella ancianita es ciega, pero al mismo tiempo notas que aquella ancianita goza de un gran estatus económico. Una vez que la ancianita te ha pagado, procedes a salir de aquella casa, pero, antes de irte, aquella anciana te ha pedido un último favor. Hijito podrías ayudarme a abrir la maleta que has traído? Claro, abres la maleta, y ahora sabes por qué aquella maleta pesaba tanto. ¿Qué dice la maleta Egipto? 1943. México. Incidente. Memín pingüín. Y la maleta de la abuela. Eres una mujer. Como mujer tu vida no ha sido sencilla, ya que al vivir en una sociedad dominada por los hombres, has tenido obstáculos para poder estudiar una carrera, sin embargo, estás decidido a que eso cambiará en el futuro. Pasan los años, y has logrado graduarte como una ingeniera espacial, logrando al poco tiempo entrar a trabajar en la agencia espacial de tu país. Asimismo gracias a tus grandes conocimientos en el mundo espacial, has logrado convertirte en un astronauta, siendo la primera mujer en lograr esta hazaña. Has sido seleccionada para ser la primera mujer en salir al espacio exterior. Llega el día del despegue. Has salido de la atmósfera del planeta, y has logrado por fin después de todos estos años, callarles la boca a todas esas personas que alguna vez dudaron de ti. Iniciando proceso de descenso a tierra. Comienzas a ingresar a la atmósfera terrestre, al mismo tiempo que tu cápsula se sacude bruscamente, al igual que aumenta su temperatura, tal como estaba planeado. ¡Vaya! Sabía que la cápsula se calentaría y movería de esta manera, pero la base en tierra nunca me dijo que sería tanto. ¡Wow! Sí que se está calentando demasiado. Siento calor. Siento calor. Siento calor. O sea. Me olvidar. P are. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. ��ad arenas-anos? No графしゃ solos? No, sólo la pirarquindiano a la izquierda la izquierda a toda. O sea. Sí, claro. y 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 1961 unión soviética incidente la cosmonauta que ardió en el espacio ludmila tokov enviado por mar luz medellín de acuerdo amigos este ha sido el vídeo de hoy recuerden que la meta de likes para este vídeo es de sólo 20 mil likes espero que podamos cumplir esta meta para poder subir la siguiente parte así que sin más que decir nos vemos en un siguiente vídeo chao